Ay, la Alessita sigue durmiendo, Alessita, Alessita, bueno, ella dijo que no quería alterar la rutina, así que que abriré mi bodeguita. Qué horror, ahora sí mi hija tocó fondo, esto es el colmo. ¡Alessia, Alessia! ¡Alessia! ¡Oye, no haga bulla! ¿No ve que la niña está durmiendo? Ayer tuvo un día muy difícil y necesita descansar. Ella es Alessia Montalbán y está durmiendo en el piso de una bodegucha, como una indigente, como una muerta de hambre, como una González. ¡No nos venga a insultar! Le hemos acogido como si fuera de nuestra familia. Sí, pues, ese es el problema, que quieren convertirle en una de ustedes. Quieren vengarse de mi clase social, convirtiéndonos a todos en unos salvajes. ¿Sabes qué? Gárguese de aquí, váyase de una vez. Caracho. Sonso. Sonso. Menos mal que esta chiquita tiene el sueño pesado. Pobrecita. Realmente necesitaba dormir. ¡Qué bajo has caído, hija! ¿Papá? ¡Oiga! Si no viene a comprar, no moleste. Ya, toma 100 soles y dame cualquiera de las porquerías esas que vendes, viejo motoso. ¿Qué? Tampoco vengas a humillar a la gente, papá. No, no, para humillarte tú te encargas solita. Mírate cómo estás. No eres ni la sombra de la Alessia que yo conocí. ¡Mira esas fachas! ¡Mira ese ombligo al aire! ¡Cúbrete, por favor! Sí, papá, me importan tres pepinos. Yo soy mucho más feliz acá con los González que contigo. Eres una malagradecida. Pues yo te di todo. Te di todo. Y mira cómo terminaste durmiendo en una pocilga. Bueno, ese es mi problema. Tú ya no tienes nada que ver, así que no vengas a criticarme. Tú llevas mi apellido. Estás ensuciando mi nombre. Oiga. Eso era lo que le molestaba al señor, el apellido. Pues, ¿sabes qué? Mira lo que va con tu apellido. ¡Te lo devuelvo! ¡No lo quiero! Querías vivir en tu vida y miren lo que terminaste. ¡Miren lo que terminaste! ¡No, no, no! ¡Cállate! ¡Tú cállate que no estoy hablando conmigo! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No quiero escucharte! ¡No, no, no! ¡Dios, Juan Motoso, cállese! ¡No, no voy a permitir que le fallece el respeto! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! A ver, aquí la votación se hizo para que Alesia se quede en la casa. No para que tuvieran vida marital. Pues, mamá, ella está muy grande. ¿Qué tiene que ver, hijo? La casa se respeta. Cuando estabas con Coqui la respetás porque todo el día estabas ahí dando... Oye, pero... A ver, el escenario era distinto. El Coqui y la Charo estaban casados. Por supuesto que sí. Ay, Terén, dile hagas caso. No vale la pena. Sí, Terén, mejor no saques trapitos al aire, ¿ya? A ver, habla con mi mano, ¿ya? Bueno, bueno, bueno. Si te vino, me acuerdo. Ya. Bien que te acuerdas de... ¡Oye! ¡Qué cosa! ¡No! A ver, estamos hablando a un sueño importante para la familia, por favor. Me van a decir que soy anticuada. Lo único que estoy haciendo es proteger los sueños y el futuro de mi Caimito. Hijo, no quiero que cometan errores de juventud. ¿Eso es lo que te preocupa? Pues, mamá, no pasa nada. Ya yo me cuido. Alesia se cuida. Yo no voy a truncar mi futuro. Claro, mi sobrino es todo un hombre. Ya los tiempos cambian. Charito, no puedes tapar el sol con un dedo. Ya, mamá, lo que estoy tratando acá es... Llegar un acuerdo, pues. Hijito, no hay ningún acuerdo que tomar entre tú y yo. Las reglas son las reglas. Punto. A ver, yo he estado meditando sobre esa situación, ¿ya? Y es verdad que yo le quiero dar una buena imagen a mi príncipe zodiacal. Ay, pero... Yo... Yo cada vez me considero más una mujer de avanzada, Charo, ¿ya? Y siento que... Podríamos replantear esta situación, ¿no? En pro de avance... Bien, Tere, ¿ah? Apoyando a la causa, ¿no? Preparando el terreno para que el Gaspar se quede a perdoctar en la jato, ¿no? A... ¡Ay, por Dios, Tito! Acabo con la mujer de avanzada. Charito, déjame irme y duerme con su flaca. No vas a querer que se vaya otra vez, ¿no? Claro. Más o menos queremos tener un cuarto para nosotros, para dormir, nada más. ¿Tampoco le van a estar dando todo el día duro a la matraca, Charo? Aunque tiene 20 años, ¿no? Uy, a ese daño sí le va a durar. Oye, ya. ¡Cállate, salvaje! ¿Qué es ese ruido? Parecen gritos. ¡Viene de la bodega! ¡Es mi papito! ¡No tengo nada más que a narco! ¡Soy curado, Sal. 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 ¡No me esté tocando! ¡No me esté tocando! ¡Ah, mirando! Mira, aquí está tu nueva familia. Sí, me tratan mucho mejor que tú y mi mamá. Sí, claro, haciéndote dormir en el piso. Espera un momentáneo, hasta que tengamos nuestro cuarto. No, no, mi amor. Hijita, yo te di un cuarto hermoso, con vista a las nuevas lomas desde el balcón. Con una cama, con sábanas limpias, agua caliente, tres comidas al día, mayordomo, mocama. ¿Y tú prefieres dormir en qué está... ¿Qué está posible con estos muertos de hambre? ¡Un momentito! ¿Con qué derecho? Con el derecho de un padre al que le han arrebatado a su hija. ¿No harías lo mismo tú si te quitaran a tu jimiquito? A ver, Narizón, a ti nadie te arrebató la lesia. Ella vino por su cuenta porque se enamoraba del jaimito. ¡Eso, eso, Tere, eso! Porque el amor lo puede todo. ¡Ay, sí, guacambayo, claro que sí! ¡El amor lo puede todo! ¿Cómo lo va a poder todo? Ya quiero ver cuando no tengan qué comer y tenga que lavarle los calzoncillos mugrientos a este apestoso. A ver cuánto te dure el amor. ¿Así, no? ¿Así, no? ¿Y a ti el amor por doña Francheca cuánto te va a durar, ah? ¡Hasta que le dure la plata! ¡Hasta que le dure la plata! ¡Papá! 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 ¡Qué llaman, hija! ¡Qué pena convertida ya en toda una González! A mucha honra. ¿Qué está pasando, Diego? Nada, que mi hija prefiere dormir en el piso que regresar conmigo. ¿Han en el piso? La acomodamos temporalmente, la bodega. ¡La comandamos temporalmente! Sí, claro, lo que pasa es que están tomando represalias contra nuestra clase social porque son unos resentidos. ¡Ay, por favor! ¡Hija, sal de ahí, te van a matar! ¡Doña Francesca, por favor, llévese este badulaque! ¡Vamos, Diego, vamos! ¡Vamos! Yo me quedo, un poco quedó. ¡Ve otra comunista! No le hagas caso, está loco. ¡Loco! Pero Ale, es tu papá. Era, yo no quiero saber nada de ese señor. Ale. Vámonos, vámonos conmigo. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Bueno, ¿puedo? Bueno, yo voy. ¡Es una renegada! ¡Eso es lo que es! Uno se esfuerza para darle lo mejor a sus hijos y lo primero que hace es meterse con lo más bajo de la sociedad. Tranquilízate, ya se le va a pasar. Ay, no puedo creerlo, Frank. Y tú todavía la apoyas. ¿Yo apoyo? ¿Estás loco? Ya perdí a mis nietos. Conozco muy bien a los González. ¿Y por qué me dejaste ahí gritando solo en la calle? Porque gritando no sacas nada. Solo vas a lograr que ella se ponga más cerca. Ah, ¿a quién habrá salido esa muchachita tan terca? ¿Necesitas que te lo diga? ¿Que yo? Yo no soy terco. Yo soy un hombre razonable que reconoce sus errores. Solo que no suelo equivocarme. Muy de vez en cuando, nada más. Son idénticos. Puro orgullo. Ninguno quiere dar su brazo a torcer. ¿Y por qué yo? Si yo tengo razón. Apuesto que Alecia estará diciendo lo mismo. Sí, pero ella está allá, con los salvajes, viviendo una vida miserable. ¿Es cierto que está durmiendo en el piso? Sí, Frank. En el piso. Entre las papas, las yucas, los oyucos. Le pusieron un cartoncito así, miserable, lleno de cucarachas. Los perros pasan y le orinan en la cabeza. Frank, tú la has visto. ¿Cómo está toda desaliñada? Qué exagerado eres. Bueno, sí está descuidada. ¿Cuándo se le pasará esa obsesión por Jainito? Obsesión, obsesión, esa es la palabra. Porque amor, el amor se acabó con el primer duchazo frío. Lo hace solamente por terca, por darme la contra. Es posible que tengas razón. ¡Suscríbete al canal!